¡Suscríbete! 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 Que tú eres mío Y te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más Yo, 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 mi sol me puse a gritar Para que apague la atención Me está quemando, esto es un incendio Me está mirando, sé que estoy muriendo Me está mirando, esto es un incendio Me está quemando, esto es un incendio Me estoy muriendo Me está mirando, esto es un incendio Me está mirando, esto es un incendio Y con puro amor Te protege en él y será un honor Dedicarme a ti, ay eso quiera Dios Me está mirando, esto es un incendio Me está mirando, esto es un incendio Me está mirando, esto es un incendio Para amarnos, no hay tan solo una noche Que se pueda olvidar La objeción para amarnos Puede ser una vida que nos haga soñar Llenaré tus momentos, palabras, tus secretos Serás libre de amar 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 Adelante, corazón, no llores más Que el camino aún es largo para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera yo Yo lo pude entre mis manos Y dormí entre sus brazos Y mientras estoy llorando Adelante, corazón No va azar, es pan, es pan ¡Pan, es pan, es pan, es pan, es pan, es pan, y cuando no se�ís Es inútil esperar, no quiero morir de amor